Un hombre de unos 80 años estaba intentando ingresar su vehículo en su garage para poder también entrar a su casa. Bueno, en ese momento fue abordado, dijo él, por dos delincuentes, uno de 25 años, el otro de 30. Lo que está pidiendo en este momento el hombre es que, aunque sea, le devuelvan a su perrita. En realidad, no solamente le robaron, obviamente, a su mascota, sino también elementos que estaban en el interior de su domicilio. Estamos hablando de aparatos tecnológicos, estamos hablando de su vehículo, dinero en efectivo, alhajas y algunos otros elementos de valor. Pero lo cierto es que lo que está pidiendo ahora, de manera masiva, este hombre y con mucha congoja, es que le devuelvan a la mascota que le robaron también junto con su vehículo. Es un hombre de unos 80 años, esto ocurrió en la provincia de Córdoba. Tenemos que hablar de Monseñor Pablo Cabrera, al 4100, Marqués de Sobremonte, es el lugar donde ingresaron. Este hombre, como les decía, estaba ingresando su vehículo para poder estacionarlo en el garage. Lo abordan dos delincuentes, no solamente le roban el vehículo y todos los elementos de valor que pueden, sino que también en el interior del vehículo se llevan a esta perrita. Vamos a escuchar lo que nos decía este hombre, justamente en cuanto al episodio que les tocó vivir, pero también en cuanto al pedido desesperado para que le devuelvan a su hijo. Vinieron dos, como de dos metros de alto, sonriente. Entraron y yo creía que eran, me parecieron, parecieron unos familiares, de unos que vienen acá a veces a conversar conmigo. Entonces cuando entraron a la puerta ya no me dejaron mover. Yo era de 25 a 30 años. Me arrastraron hasta el centro del living ahí y me acostaron y me pusieron un pie arriba de la cabeza. Me dio vuelta todos los colchones hasta que encontré una plata ahí que tenía. Me llevaron el reloj pulsera, me llevaron dos celulares. Me llevaron después, cuando encontraron la plata, parece que se fueron. Hasta la plata bolsillo me sacaron. Cuando se agarraron y se iban con el auto. Y yo no me di cuenta de bajar la perrita porque no pensé que iba a pasar esto. La perrita la había tenido dando una vuelta ahí con la... Y me llevaron la perrita y tenía un collar amarillo. ¿Cómo era la perrita? Era media chicona, un poco peludita, pero no mucho, marrón, cola larga y oreja muy grande. Uno me agarró de los pies y otro de la espalda y metieron arriba de la cama y se fueron. Y agarraron el auto y me habían sacado la llave, todos los tipos ya. Hasta la llave de la puerta me sacaron. Tuve que cambiar la hora de la cerradura. ¿Cómo hizo para avisar a la policía? Y fui a un vecino. Fue un vecino ahí que no me acuerdo del apellido. Dos, tres casas y ellos se van a por teléfono y vino la policía. Por suerte está bien, no le hicieron nada grave. Menos mal que no me golpearon, ¿no? Porque yo lo único que le decía, che, no me van a hacer agarrar un infarto, ustedes le digo, alarguenme, che, por favor, le decía. Y no, que chava, 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 decía. ¿Estaban armados? No, no. ¿Eran de tamaño grande? Eran grandes, eran corpulentos y jóvenes, 25, 30 años. ¿Y Polito cuántos años tiene? Y yo tengo más de 80. No me haga acordar más porque me hace temblar las piernas.